La semana pasada nos quedamos en este punto en el que estuve explicando distintas formas de analizar las variables espaciotemporales a través del estudio del ciclo de la marcha. Estuvimos hablando de unos sensores de tipo plantares que lo que hacen son captar la presión plantar cuando la persona está deambulando. En este punto, recordemos que son sensores que captan la presión, de modo que en el momento en que el talón, la base del quinto dedo, el primer dedo o la base del primer dedo y el primer dedo contactan con el suelo, pues veíamos aquí representados con distintos colores cada una de esas partes del pie que habían realizado ese contacto con el suelo. De modo que el sistema capta lo que sucede con el pie izquierdo y con el pie derecho con la finalidad de poder detectar cada uno de los eventos, los eventos son donde el contacto inicial y el despegue de los dedos. Aparte de este sistema de sensores plantares, existen otros sistemas denominados sensores inerciales a través del uso de tres componentes. Este pequeño sistema, este sistema portable, lleva incorporado un acelerómetro, un magnetómetro y un giroscopio, de modo que es capaz de poder captar con mucha precisión cualquier evento, es decir, cualquier contacto que se realice en cada uno de los pies, así como el movimiento pélvico, de modo que a partir de ese sensores inercial no solamente vamos a poder conseguir detectar cada uno de esos eventos, sino además también vamos a poder conseguir el estudio a través de la acertometría, así como el estudio de la cinemática de la pelvis. En esta imagen proyecto esta aplicación, que es una aplicación gratuita, tanto para el sistema Android como para el sistema iPhone, en el cual la base tecnológica es la misma que la que lleva incorporado este sensor inercial, que es el que utilizamos en las clases prácticas. De modo que podéis acceder a poder localizar ese tipo de aplicación y veréis que en ese tipo de aplicación encontraréis tres componentes, la acelerometría, el giroscopio y el magnetómero. Con lo cual, a partir de esta sencilla aplicación en vuestro teléfono móvil, podéis comprobar cómo funciona este sistema que es el que utilizamos en prácticas. Aquí os dejo el enlace y os dejo también este link correspondiente al sistema que utilizamos nosotros para que lo conozcáis un poquito más. Antes de adentrarnos un poquito más en la información que aporta ese tipo de sensor inercial, y me gustaría, a partir de este caso clínico, que es un paciente con una hemiparesia izquierda, recordar algo básico que parece que sea una duda bastante generalizada entre los alumnos y es cómo identificar cada una de las fases de la marcha. Bueno, pues empezaremos con la extremidad izquierda. Entonces, la marcha se inicia con el contacto inicial. Este contacto inicial, bien se va a realizar con el talón o bien se va a realizar con el borde externo del pie o el entepie, dependiendo de la patología del paciente. En cualquier caso, corresponde al primer instante en el que el paciente contacta su pie con el suelo. Seguido del contacto inicial, va a seguir una segunda fase, que es la de la respuesta a la carga. Esta fase de respuesta a la carga tiene un objetivo de absorber y de, de alguna forma, amortiguar el peso corporal, el nombre de respuesta a la carga. Seguido esta respuesta a la carga, va a seguir otra respuesta, otra fase, que es la fase de apoyo medio, que es una fase de apoyo unicodal. Siguiendo esta fase de apoyo medio, se va a producir la fase del apoyo final, de modo que, poco a poco, el cuerpo va avanzando a partir de esa aceleración producida hacia el avance. En el instante en el que el pie derecho, como vemos aquí en el vídeo, contacta con el suelo, se produce una fase que se llama pre-oscilación. Estoy hablando, en todo momento, de la pierna izquierda. A esa pre-oscilación va a seguirle una oscilación inicial, que es el instante en el que el pie se despega del suelo, una fase de oscilación media y, finalmente, una fase de oscilación final. De modo que volvería a contactar el pie en el suelo y encontraríamos lo que denominamos una zancada, una zancada o ciclo de marcha, que sería el instante en que contacta un pie, en este caso el pie izquierdo, y de nuevo contacta otra vez el mismo pie izquierdo. De modo que, en una zancada, por ejemplo, en esta zancada izquierda, lo que encontramos es un paso, en este caso el derecho, y el paso izquierdo. De modo que una zancada está formada por dos pasos. La forma de detectar esos pasos va a estar determinada por el siguiente instante. Por ejemplo, si queremos conocer el paso derecho, correspondería al instante en el que el pie izquierdo ha contactado con el suelo. De modo que, desde este instante, aquí levantaría el pie derecho hasta que contacta el pie derecho, eso correspondería al paso derecho. Para conocer el paso izquierdo, el instante de inicio sería, desde que contacta el pie derecho hasta que contacta el pie izquierdo. De modo que, aquí tendríamos lo que sucede en el pie izquierdo. Otra fase muy crítica en el análisis de la marcha es el doble apoyo. El primer doble apoyo, que es una fase muy crítica en la marcha, corresponde. El instante desde que se produce el contacto inicial, si os fijáis aquí, los dos pies están en contacto con el suelo, con lo cual es la fase de doble apoyo por ese motivo. ¿Cuánto tiempo dura esta fase de apoyo? Pues bien, desde que contacta el pie izquierdo hasta el instante en que se despega el pie derecho, eso sería la fase de doble apoyo. Repito aquí. Contacta el pie izquierdo, están los dos pies apoyados, hasta que se despega el pie derecho. Esa sería la fase de doble apoyo. Bueno, y de este modo, pues tendríais las fases de la marcha resumidas en un paciente con una patología neurológica, concretamente un paciente con un ictus. Entonces, si observáis bien las estrategias que el paciente realiza para poder deambular, podréis observar que existe una simetría entre esa marcha. Y también podemos observar que, por ejemplo, la rodilla izquierda la flexiona menos a la hora de poder avanzar. Me parece que está como rígida, ¿verdad? Además, también el pie izquierdo no tiene una correcta cinemática del tobillo en la dorsiflexión y plantiflexión. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo el sensor inercial es capaz de detectar estos eventos de marcha. Bueno, pues aquí en primer lugar lo que veis en esta fila de color rojo serían todos los apoyos izquierdos y de color verde todos los apoyos derechos. Y luego veis aquí una zona que pone rot, una zona que está rayada, y eso corresponde a cuando el paciente ha hecho un giro para seguir andando hacia el siguiente lado del pasillo, hacia otro giro, de modo que cuando el paciente está girando, el sistema automáticamente no detecta ningún evento para no condicionar la fiabilidad de los pasos. Entonces, visualmente lo que podemos observar, simplemente observando los apoyos del pie izquierdo, que es la extremidad afectada respecto a la derecha, lo que podemos observar, es que en esos apoyos izquierdos, pues el tiempo de apoyo es menor. ¿Cómo esto lo podemos detectar en un informe de marcha respecto a los valores espaciotemporales de la marcha? Bueno, pues aquí lo que tenemos es el tiempo que ha durado el análisis. Por otro lado, tenemos la cadencia del paso. Si os fijáis, la cadencia del paso, 92,59, respecto a lo que debería llevar este paciente respecto a su sexo de edad, es una cadencia relativamente baja. ¿Y por qué es una cadencia tan baja? Pues porque es un paciente muy alto, y es un paciente muy alto que además da unas zancadas muy amplias. ¿Y cómo sabemos que esas zancadas son muy amplias? Pues porque el tiempo del ciclo de marcha de cada zancada está muy por encima de lo que establece, de lo que se debería realizar como normalidad para esa sexualidad. De modo que son características particulares del paciente por su antropometría, dijéramos. De todas estas variables, la más importante para conocer la simetría de la marcha respecto a los valores espaciotemporales es la longitud del paso. Entonces, si recordamos, vuelvo a hacer un recordatorio, si quisiésemos conocer el paso derecho sería el instante en que contacta el pie izquierdo. Desde este instante tendríamos aquí el pie derecho, y desde que contacta el pie derecho tendríamos aquí el paso izquierdo. Entonces, ¿qué nos viene a decir estos datos? Bueno, pues el dato normativo sería que los pasos deberían ser simétricos, en torno a un 50%, ¿no? Y correspondería a un ciclo de zancada que sería de un 100%, una marcha simétrica de una manera perfecta, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? El valor izquierdo, es decir, la extremidad izquierda. La extremidad izquierda presenta un tiempo de paso, un porcentaje en la longitud del paso, exigidamente alto, en torno al 80%. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto qué quiere decir es, desde que contacta el pie derecho, desde ese instante, empezaría a contar el paso izquierdo, que sería esto de aquí. ¿Pero es qué está sucediendo? ¿Por qué el paciente necesita tener una longitud de paso tan elevada? Pues porque, como veis, es una estrategia de compensación esta marcha patológica, ya que no tiene una buena capacidad de flexión y extensión de la rodilla, no tiene alguna capacidad cinemática en su dorsi, plantiflexión del tobillo, de modo que tiene que gestionar durante más tiempo el poder avanzar esa extremidad, ¿no? Sin embargo, cuando analizamos el paso derecho, lo que observamos es lo siguiente. Lo que observamos es que, en el instante que se produce el pie izquierdo, justo aquí empieza el paso derecho, en el paso derecho no hay ningún problema para producir ese avance. Pero, además, lo que sucede es que, como la pierna izquierda, la pierna afecta, no es una pierna insegura para el paciente, ese apoyo con la pierna izquierda, pues cuanto menos dure, mejor para el paciente, porque es una situación de inseguridad. Por otro lado, tenemos las fases de apoyo y las fases de oscilación. Las fases de apoyo, 57% y 78% respecto a lo que debería ser, pues podéis observarlo aquí en los colores, ¿no? El color rojo, que correspondería a la izquierda, por tanto, la fase de apoyo es menor que la derecha, que es excesivamente alta. ¿Y por qué la derecha es excesivamente alta? Porque el paciente necesita gestionar muchas más partes del cuerpo, activar mucha más musculatura para poder hacer un movimiento que él de por sí no puede realizar debido a su lesión neurológica. Otra de las variables importantes en la marcha es la duración del doble apoyo. Y aquí tenemos un valor en la estenidad izquierda y otro valor en la estenidad derecha. ¿Cómo se interpreta el doble apoyo? Bueno, pues habíamos dicho que el doble apoyo corresponde a este instante. Si contacta al pie derecho, haríamos referencia al tiempo del doble apoyo con el pie derecho. Como hemos visto que cuando el paciente apoya con el pie derecho, necesita más tiempo para gestionar el avance de su cuerpo, lo que vemos es que ese tiempo de doble apoyo derecho, es decir, cuando el pie derecho está delante, necesita más tiempo que en el izquierdo. Necesita en torno a un 24% respecto a un 10% que necesita en el apoyo izquierdo. Es la diferencia que hay en el doble apoyo derecha e izquierda. Luego, otro aspecto crítico es la duración del soporte individual, que quiere decir la duración del apoyo unipodal. Si se fijan, lo que podemos observar es que cuando apoya con la estenidad izquierda, es decir, en este momento, desde que despega los dedos del suelo hasta que apoya el pie, vemos que aquí el tiempo está en torno a un 21,8%. Respecto a un 38,9% que sería el tiempo que debería estar. Cuando lo hace con la estenidad derecha, como es una estenidad que necesita más tiempo para poder gestionar ese avance, pues corresponde a un 42,71% que el apoyo único al derecho esté mucho más elevado. Os recuerdo que en este enlace es el canal YouTube de la asignatura donde voy subiendo periódicamente cada una de las explicaciones y de los webinars que voy realizando de algunas partes de la asignatura para que poco a poco vayáis sintiendo un poquito mejor la interpretación, sobre todo, de las gráficas, de los valores, etc. Otra información que nos va a aportar este sistema inercial o este sensor inercial es la información a través de la arcelerometría. En el componente antero-posterior, es el componente en el que vamos a poder observar tanto el frenado como el avance. De alguna manera, lo que estamos viendo en esta gráfica es un ciclo de marcha, una zanca. Por ejemplo, vamos a simular que esto corresponde a la extremidad derecha. De momento aquí que tendríamos el cero en el contacto inicial de la pierna derecha, aproximadamente en torno al 60% correspondería al despegue de ese pie derecho. Esto sería la oscilación y aquí de nuevo también tendríamos el contacto inicial del pie derecho. ¿Cómo se interpreta esta gráfica? Bueno, por interpretar esta gráfica de arcelerometría que se obtiene en ese sensor inercial, lo que vemos aquí es una línea negra, continua, que corresponde al promedio de aceleración y de aceleración de todos los ciclos de marcha que el sistema ha detectado. De una forma promedia, para que sea una medición fiable, todas las zancadas realizadas durante el estudio. Lo que ven aquí, esta sombra gris más amplia, va a corresponder a desviación estándar, es decir, a la variabilidad que ha existido en cada una de esas zancadas. De modo que cuando veamos, esto corresponde a una acelerometría, dijéramos normativa, en una persona sana. Y lo que podemos ver es que hay una continuidad, hay una fluidez en el movimiento, de modo que el componente anterior posterior de la aceleración y desviación nos va a dar una información de estabilidad dinámica. Cuanto más amplio, cuanto más irregular es esta dispersión, pues más irregular es esa marcha del paciente. Para entender este sube y baja es muy sencillo, porque tenemos que pensar que aquí en el cero tendríamos el contacto inicial, de modo que en el contacto inicial, a continuación pasamos a una respuesta a la carga, de modo que el cuerpo tiene que acelerar, tiene que absorber el peso corporal. Una vez pasada la respuesta a la carga, pasamos a la fase de apoyo medio y apoyo final, de manera que la persona está apoyada sobre una extremidad, en este caso a la derecha, y lo que hace es avanzar su cuerpo hacia adelante. Justo aquí se produciría el contacto del pie izquierdo, y de nuevo encontraríamos una desgredación de frenado, contacto con el pie izquierdo. De modo que en esta línea tendríamos el despegue del pie derecho, y de nuevo lo que veríamos aquí sería la oscilación de ese pie derecho, y de nuevo el avance del cuerpo. Si esto lo trasladamos a un paciente, en este caso el paciente que teníamos en el vídeo, el paciente con hemiparesia, aquí el sistema lo que nos va a dar es una información respecto a la extremidad izquierda y respecto a la extremidad derecha. Lo que hay que hacer es comparar cómo deberían ser estos trazos respecto a la normalidad. En líneas generales, ¿qué podemos observar tanto en la extremidad izquierda como en la extremidad derecha? Pues que hay mucha más irregularidad si dominan dientes de sierra que en una gráfica normativa. Lo que nos está diciendo es que es una marcha ciertamente inestable. Si comparamos el pre y el post de esa marcha a través del sistema inercial, podemos hacer una comparativa de cómo se encontraba el paciente en su extremidad izquierda y cómo se encuentra ahora y cómo se encontraba en su extremidad derecha y cómo se encuentra ahora. Hay una variable muy importante que es la propulsión. Es decir, cuando el paciente está apoyado con la extremidad izquierda o con la extremidad derecha para avanzar su cuerpo, estas propulsiones tienen que ser prácticamente la misma. En este caso, no existe esa capacidad de propulsión que sea de una forma igual. Por lo tanto, el índice de simetría, es decir, lo que se parece la derecha a la izquierda, la encada de una de las trancadas, pues difiere mucho de un dato de un valor normativo establecido entre el 98% y el 100%. De modo que lo que hace el sistema es comparar la frelometría de la extremidad derecha con la izquierda y establece un porcentaje, que es algo así como cuánto se parecen esas gráficas. Si se parecen poco, pues el índice de simetría es muy bajo, como vemos aquí. En la evaluación post, tras haber recibido el tratamiento, ese índice de simetría es muchísimo más alto. ¿Por qué es mucho más alto? Porque estas gráficas, es decir, la forma en la que anda con la pierna derecha o la pierna izquierda, pues se parecen mucho más. Por eso los índices de propulsión, pues también son mucho más parecidos y de modo que el índice de simetría, pues también incrementa. Este sensor también aporta una información muy válida respecto a la cinemática de la pelvis, ya que es un sensor que está colocado a nivel de SACRO, a nivel de S1. Aquí en estas gráficas tenéis las gráficas normativas de lo que correspondería a la cinemática de la pelvis. Aquí tendríamos el movimiento del tilt, antero-posterior, aquí estaría el cero. Aquí tendríamos el movimiento de oblicuidad, pelvis arriba, pelvis abajo, aquí estaría el cero. Y aquí tendríamos el movimiento de rotación pélvica, rotación interna, rotación externa, aquí estaría el cero. Y luego aquí establece un rango de normalidad, es decir, en torno a cuatro grados son necesarios para que la pelvis tenga una movilidad en un componente anterior-posterior delante de la mancha, de delante-trás, en torno a más o menos nueve grados, es lo que necesita una pelvis en el plano frontal, en la oblicuidad, para absorber especialmente en la respuesta a la carga ese impacto. Y por otro lado, un rango más o menos de diez grados en torno a las rotaciones, que van a tener mucho que ver con las amplitudes de estancada. Bueno, pues si observamos aquí estas bandas grises, que son bandas normativas, bandas de normalidad, vamos a poder conocer que, por ejemplo, en el tilta anterior-posterior, esta banda de normalidad parte en torno a los diez-doce grados, ¿no? Y ahí en torno a cuatro grados de rango, donde sucede todo el movimiento de la pelvis, con lo cual la pelvis se encuentra en ligera anterioridad durante todo el ciclo de marcha, ¿no? Aquí lo que observamos en la oblicuidad es que este pico que sube, se produce en la respuesta a la carga, y lo que quiere decir es que necesita absorber, necesita mortuar el oblicuidad de la pelvis hacia arriba. Y aquí lo que encontramos es que al momento que apoya, por ejemplo, el pie derecho, la pelvis va a tender a rotar internamente para estabilizar, pero a medida que sucede la fase media de apoyo, fase final de apoyo y despegue, esa pelvis tiene que rotar externamente para conseguir incrementar una zancada en amplitud. Bueno, pues bien, vamos a comparar esas gráficas normativas, vamos a comparar con las del gaso clínico. Bueno, pues viendo, por ejemplo, estas líneas que tenemos en rojo lo que ocurre con las zancadas izquierdas y en verde lo que ocurre con las zancadas derechas, ¿no? En los tres planos de movimiento. De modo que, bueno, pues en una observación muy genérica, lo que podemos observar es que si el tilt anterior es el que predomina del ciclo de marcha en torno a 11 grados y tenemos una pelvis que está muy cerca de cero, con un rango más o menos de 3 grados, pues podemos entender que la pelvis de este paciente se encuentra en una posición neutra con una tendencia a la retroversión. Respecto a la oblicuidad, si necesitamos que en la respuesta a la carga exista una absorción a la carga en la que la pelvis deba ascender, lo que podemos observar aquí es que el contacto inicial que el paciente realiza pues se realiza desde una posición muy baja de la pelvis, con un rango muy disminuido respecto a lo que debería tener en torno a los 3 grados cuando el rango sería en torno a los 9 grados. Respecto a las rotaciones de la pelvis, lo que podemos observar es que partimos de un rango de 10 grados cuando el paciente tiene en torno a 3 grados. Esto quiere decir que el rango de movilidad pélvica es un rango muy disminuido. Por ejemplo, la rotación de la pelvis cuando el paciente está realizando las zancadas con la pierna izquierda pues vemos que hay una curva totalmente invertida. Esto quiere decir que esta pelvis está en rotación externa en la fase de respuesta a la carga cuando debería tener esta forma de rotación interna hacia rotación externa. Bueno, esos serían los resultados de la valoración POST. Lo que podemos observar en la valoración POST es que esta pelvis sigue en la posición de retroversión, en la posición de retroversión con un índice de simetría muchísimo mejor que en la valoración PRE, pero en un posicionamiento con una retroversión notoria. Respecto a la oblicuidad, lo que podemos observar es que ese rango ha mejorado mucho, en torno a 8,8, 8,7 grados, muy cerca del rango normativo, es decir, tiene un rango de normalidad. Pero lo que podemos visualizar aquí es que ciertamente el paciente en el contacto inicial produce una absorción, pero produce una posición muy alta de esa pelvis, pero con un rango muy correcto y un índice de simetría de las dos extremidades también muy elevado, del 95,9%. Respecto a la rotación de la pelvis, aunque el rango de 10 grados, que es el lado normativo, respecto a los 5,4, 5,3 grados, este es un rango que está disminuido, vemos que sigue existiendo un índice de simetría disminuido. Lo que sí que existe una mejoría importante ha sido en la cinemática de rotación cuando el paciente realiza las zancadas con su pierna izquierda. Siguiendo un patrón muy parecido a un patrón, dijéramos, normativo, partiendo de una rotación interna a una rotación externa. Sin embargo, la extremidad derecha permanece en una posición más bien neutra. Si comparamos las dos situaciones en cuanto al pre y al post gráficamente, de una forma muy didáctica podemos observar los cambios producidos desde el punto de vista de la cinemática. Y quizá lo más interesante sería observar desde el punto de vista de los vídeos cómo ha producido o qué cambios se han producido en esa marcha desde el punto de vista mucho más funcional, al menos mucho más fluida. Bueno, este sensor inicial también es utilizado en el análisis biomecánico de la carrera. Y, bueno, pues al igual que hemos visto en la marcha, pues en la carrera también nos va a aportar mucha información tanto de valores de espacios temporales como de los valores de la pelvis. Lo que podemos observar en esta gráfica es una gráfica normativa. Esta banda que aparece aquí de color gris es una banda normativa. De modo que todo lo que está fuera de esa banda normativa pues entiende que algo está sucediendo en el paciente que va más allá de lo que entendemos como un movimiento normal. Es una forma de tener una primera información visual acerca de la normalidad del movimiento pélvico del paciente.